Haciendo Business Un espacio enfocado al mundo tecnológico empresarial Descubre hoy los beneficios que hay para tu futuro Comenzamos Hola amigos de Radio Seguridad El día de hoy estamos en una edición más de Haciendo Business Les recuerdo que yo soy Rocio Espinal Y el día de hoy les vamos a hablar de las tecnologías en la impresión 3D Y tenemos aquí en cabina de invitado a Grupo XDS Que lo representa Ivonne y a Jesús Vázquez Los invito a que se queden en la próxima hora Para que puedan aprender un poco más de lo que es impresión 3D ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Haciendo Business Un espacio enfocado al mundo tecnológico empresarial Descubre hoy los beneficios que hay para tu futuro ¡Comenzamos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Y bueno, les quiero recordar que nuestros números en cabina Es el 5923-8573 Y que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como RadioSeguridad.com Y que también nos pueden encontrar como TV Seguridad O nos pueden encontrar como Grupo Privy Innovación y Gestión Y también nos pueden escribir al correo de contacto arroba radioseguridad.com O al correo de contacto arroba innovación y gestión.com Y también les recordamos que estamos en una transmisión en vivo de video exclusiva por TV Seguridad.com Entonces los invitamos a que se puedan quedar con nosotros durante esta hora Donde vamos a estar hablando de las tecnologías en la impresión 3D Y bueno, antes de iniciar con el tema Nos gustaría, Ivonne, que nos compartas también tus redes sociales Para que todos los que nos escuchan puedan saber dónde pueden seguirte Y sobre todo cómo contactar. Claro que sí A Grupo XDS nos pueden contactar mediante correo electrónico Escribiendo a servicios arroba grupoxds.com En nuestra página web www.grupoxds.com Donde contamos con un chat para que puedan preguntarle en tiempo real a nuestros expertos todas sus dudas Y en redes sociales nos encuentran como Grupo XDS Tanto en Facebook como Instagram y en Twitter Bueno, pues muchas gracias Ivonne También muchas gracias por estar aquí en Camina nuevamente Y recuerden que cada mes tenemos el primer miércoles dedicado a Grupo XDS Y sobre todo dedicado a la tecnología que es impresión 3D Y también agradecemos al Maestro José Luis y a Diego por la edición de este programa Y bueno, vamos a empezar un poco con lo que vimos la semana pasada Con la parte del tema de lo que estamos viendo ahorita Y sobre todo pues compartirles dónde vamos a estar, dónde estuvimos Y sobre todo pues qué vamos a estar haciendo desde el Grupo PRI de Innovación y Gestión Y bueno, para iniciar pues les queríamos compartir que la semana pasada estuvimos el 1 de diciembre En el Centro Nacional, perdón, en el Centro de Negocios Universitario De la Universidad Nacional Autónoma de México En donde estuvimos en la Expo de Productos Creativos e Innovadores Y donde tuvimos la oportunidad de estar en un stand compartido con Grupo XDS y Grupo PRI Y bueno, les vamos a hablar un poco más de lo que pudimos ver Y sobre todo pues de todo lo que vieron en esta Expo Y ya para entrar un poco más en el tema de las tecnologías de la impresión 3D Bueno, ahora sí que como nos fue el viernes Fue una experiencia bastante grata para las dos empresas Y también ahí un ratito que nos acompañó Natitec Este, suele decir que ahí estuvimos todos ahí trabajando un ratito Pero ahora sí que nos gustó estar ahí porque tuvimos el contacto directo con los chavos Que están pues implementando esto o que tienen la inquietud por conocer más acerca del tema No solamente de la impresión 3D, de la robótica o de cualquier otra cosa que tengamos También se han notado muy interesados en lo de, en la gestión Lo que realizamos nosotros como Grupo PRI Y ahora sí que la inquietud de todos ellos es ¿Cómo puedo hacer que mi empresa o que mi proyecto se pueda comercializar y llegar más lejos? Sí, claro Y también la parte en la que agradecemos especialmente a la Facultad de Ingeniería por la invitación Y sobre todo por el espacio y la oportunidad de colaborar Y también por la parte en la que el Grupo XDS vimos que es muy solicitado De hecho, por eso nos gusta llevarlo a todos nuestros stands y a todas las expos Porque realmente es muy solicitado, eso es muy bueno Se acercan muchísimo y muchos están muy interesados en lo que es la tecnología Y sobre todo por lo que es la impresión 3D Sí, a mí me encanta todo este tipo de eventos Estar en contacto directo con las personas, con los interesados Algo que me fascinó de estar en la Universidad Autónoma En este caso, en todo el área de Ingeniería Fue que ya había muchos chicos, muchas personas Que ya iban con dudas más precisas Ya conocen un poco más E iban con dos tipos de solicitudes principalmente Primero, conocer lo que es la impresión 3D Y cómo adquirir este tipo de servicios Y segundo, cómo prototipar alguna idea Que ellos ya tienen una idea de negocio Cómo prototiparla con la impresión 3D Y me encantó que todavía se puede hilar junto con todos los servicios que ofrece Priddy O sea, fue algo como muy integral Todo lo que encontraban en nuestro stand Creo que quedaron maravillados los chicos también Sí, claro, recuerden que Grupo Priddy Pues a través de los aliados, como en este caso es Grupo XDS Pues ofrecemos también soluciones tecnológicas Aparte de la gestión de proyectos de base tecnológica Y también nos gustaría invitarlos a todos Para que el próximo 26 de enero Se puedan inscribir al diplomado Que vamos a estar ofreciendo en el Instituto Tecnológico De Gustavo Madero Que se va a llamar Desarrollo de Proyectos Tecnológicos Es un diplomado de 150 horas Va a estar compuesto por 12 módulos En los que ustedes van a construir su proyecto Y van a tener al finalizar este diplomado Pues un proyecto que pueda comercializar Sobre todo que pueda tener un prototipo Y que ya tenga un mercado en específico En donde va a ser lanzado Entonces los invitamos a que si ustedes quieren inscribirse Quieren más información sobre este diplomado Pueden buscarlo en nuestra página Que es innovacionygestion.com O pueden inscribirnos al correo de coordinación Arroba innovacionygestion.com En donde les vamos a estar dando toda la información Y sobre todo les vamos a estar también compartiendo la información De que también Natitec y Grupo XDS También van a estar dando diplomados y cursos En el Instituto Tecnológico de Gustavo Madero En donde ha sido un placer Y sobre todo es una muy buena sede En donde nosotros estamos trabajando en conjunto Y también les agradecemos pues esta oportunidad Y también bueno pues vamos a hablar un poco más De lo que es la tecnología de la impresión 3D Y sobre todo las tecnologías que tienen que ver con la impresión 3D Les recordamos que nuestra revista Haciendo Business Salió el día 3 de diciembre Donde ustedes ya la pueden leer La pueden observar Y ahí nos comparte Ivonne Como cada mes un artículo Un artículo muy interesante En donde nos habla un poco más De lo que es la impresión 3D Y sobre todo Que tecnologías Y como la podemos aplicar Si nos puedes compartir un poco más De este artículo Para que todos los que nos escuchan Pues sepan más o menos De que estamos hablando Por favor Claro que sí Fíjate que es un tema muy interesante Porque muchas personas confunden Lo que es la industria La industria de la impresión 3D Perdón Y la tecnología O las tecnologías de la impresión 3D Es muy importante señalar Que la impresión 3D Viene desarrollándose Desde los años 80 Y en los últimos Yo creo que serán unos 15, 20 años Han metido más desarrollo Más investigación Por lo cual Se han generado distintas tecnologías Para generar impresiones en 3D Ok Hay quienes le llaman también A la impresión 3D Manufactura aditiva ¿Por qué es eso? La impresión 3D Es un proceso de manufacturado Mediante la adhesión de materiales Tradicionalmente La mayoría de los procesos de manufactura Van quitando material O este O utilizan otro tipo de procesos Más complejos En este caso Únicamente es necesario Contar con un modelo tridimensional Y el equipo necesario Para poderlo traer a la realidad Ok En cuanto a tecnologías De la impresión 3D Hay Yo creo que alrededor De unas 10 Más o menos Ok Claro No todas se utilizan Comúnmente Y en México Por ejemplo Pues son menos Las tecnologías Que se utilizan Apenas estamos Como que descubriendo Para que nos pueden llegar A ser útiles Las más solicitadas Siempre Son O la más solicitada Siempre va a ser La de filamento plástico Esto debido a que es una tecnología De las más económicas Ahorita ya existen Equipos de escritorio Equipos muy muy básicos Que te reducen El costo de operación El costo de material Y por ende El costo de la pieza final Y ya se Cuenta con un gran desarrollo De materiales Por los cuales Puedes utilizar Materiales Con Partículas metálicas Partículas de madera Algunos materiales Translúcidos Fibra de carbono Bueno Materiales que tienen Saturación de partículas De fibra de carbono Ok Todo esto es muy útil Porque le brindan Estas características A la pieza final Entonces Si tu imprimes Con un filamento plástico O con un filamento de nylon Vas a tener una pieza Muy muy resistente O si Estas Fabricando Imprimiendo en 3D Con una fibra O con un Este perdón Filamento traslúcido También esta propiedad Se va a transferir Directamente A la pieza final Ok También depende De la industria Donde va a ir Y sobre todo Que prototipo Para que va a servir Eso depende mucho De elegir Que material va a ser Así es Por ejemplo Como te comentaba Esta es la más común Y la utilizan Industrias plásticas La industria del plástico Perdón La industria aeroespacial La industria automotriz Ok Para cierto tipo De piezas Que requieren Estos acabados Ok En ocasiones Se requieren Piezas que tengan Un acabado Mucho más fino Más liso Por decirlo así O con detalles Muy muy pequeñitos En este caso Recurrimos A otra tecnología Esta tecnología Se le conoce Como SLA Y el SLA O estereolitografía Perdón Básicamente es un cubo Sí, un cubo Un espacio Lleno de resina líquida Que se va fotocurando Ya sea con luz De un proyector O bien con un láser De esta manera Se va formando la figura De igual manera Se va adicionando material Para que vaya generándose Y en este caso Casi todas Si no es que todas Las máquinas De estereolitografía Van sacando el modelo Al revés El FDM Siempre va creciendo Digamos como para abajo Y el SLA Va creciendo Lo van sacando Como del Del cubo Más o menos Ok Y este tipo De tecnología Te ofrece Unos acabados Más finos Unos Una resolución Más pequeña Hay equipos Que imprimen Hasta en 25 O 10 micras De resolución Por lo cual Es muy socorrida Por joyería O por Donde se necesita Más detalle Claro Si 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 Otro tipo De industrias Que recurren A este tipo De tecnología Es la industria Plástica Pero hablamos De ya plásticos Que necesitan Grabados O un terminado Totalmente Traslúcido Ok Si ahora si que No se deja No se hace un lado Lo que antes Estaba haciendo Que bueno Por ejemplo En la maquinaria Siempre se tenía El bloque De metal Y se iba desbastando Como tu lo mencionas Y ahora ya Tu agregas ese Te esta quitando Bueno Te esta reduciendo La merma Que era lo que Se tenia antes En la industria Y asi como dices Del acabado Recuerdo Bueno Tal vez si usando Cuando se croma Al metal Que lo meten En esto Con los Como 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 Cosían Que eran Por Electrolisis Algo así Y se pegaban Las partículas Al metal Y entonces Ya salia Con un acabado Mas fino Ahorita Eso Que lo comentas No lo conocía Este Pero así que Cada dia se aprende Algo nuevo Este Estuve viendo En la revista De haciendo business Que nos pusiste Una imagen Del fantasmita Ah si Osea Esta Bueno Esta Completamente Parece Liso Y brillito Bueno Brilla Brilla Totalmente Así que Ese fue hecho Con ese acabado O como fue Realizado Esa es una mezcla De técnicas Para piezas Grandes Nosotros Casi siempre Recomendamos El FDM Que es lo que Les comentaba Que es la deposición De material Plástico En este caso Es para Fabricar las piezas Mucho más rápido Y los equipos De FDM Siempre son Mucho más grandes Que los de Bueno En teoría Siempre van a ser Mucho más grandes Que los de SLA Habrá equipos De esta tecnología Especiales Que se fabricaron Precisamente Para poder Fabricar piezas Grandes Pero los más Comerciales Son un poco Más pequeños El fantasmita Que tu mencionas Ese es el que Comentábamos En la sesión Anterior De un metro Cúbico Pequeño Pequeño ¿Verdad? Pequeño Nada más Pequeño Fantasmita Ese es lo primero Que hicimos Fue Pues fabricarlo Mediante Enamblajes En filamento Plástico En un PLA Entonces Todo lo que tuve Es como una sola Pieza Son piezas De alrededor De unos 50 centímetros Más o menos 50 por 50 Ok Entonces Después de armarla Lo que hicimos Fue pintarla Eso es algo Que permite El FDM Puedes lijarlo Y puedes pintarlo Sin ningún problema Y bueno Ya ahí Este Tenemos también A nuestro equipo De expertos En pintura Que saben Cómo aplicarla Y lo que se hizo Fue Aplicar pintura Automotriz Y un Lacado Automotriz Podría decirse O barniz Automotriz Lo que le da El brillo Que tu pudiste ver Se ve súper padre Súper lecito Pues como el acabado De un carro Sí Está genial Esa pieza Les caen bastante Bastante bien Y bueno ¿Qué otra Tecnología Aparte de estas Está integrando A la 3D A la impresión 3D Bueno Otra de las más Ocupadas Es el SLS O sinterizado Láser En este caso Igual existe Un cubo grande Donde en vez De meter Material líquido Se mete Polvo Un material Granuloso Puede ser Polvo de metal Polvo de yeso Y de igual manera Con alguna resina Se va solidificando Esto se va curando Para poder fabricar Las piezas En este caso De igual manera Reduces La merma Que se genera De La fabricación De las piezas Y es muy padre Porque puedes utilizar Toda el área O todo el volumen De De la impresora Es decir En este caso Como el mismo Polvo No se compacta Totalmente Puedes utilizarlo De base Y fabricar Una pieza Sobre otra Ese está padrísimo Sí, claro Ese es más usado Como para las Piezas que van Más enfocado A cuestiones Por ejemplo De museos De esta parte ¿Podría ser? Sí, puede ser Piezas Que van Enfocadas A museos Que van Enfocadas A piezas Metálicas Que es El proceso Más importante De impresión 3D Para fabricar Piezas Metálicas Esto debido A que también Las piezas De polvo De yeso Son muy Delicadas Entonces Te quedan Muy padres Pero también Tras lado Todo tiene Sí, sí Se te cae Muchas veces Y ya quedó La pieza La ventaja Que tiene Es que En este caso Puedes imprimir A todo color Ok Entonces al mismo Tiempo de estarlo Fabricando Imprimes A todo color Excelente Bueno pues Entonces este Vamos a ir A un primer corte Pero antes Me gustaría Dejarles los números En cabina Para que nos puedan Escribir O nos puedan llegar A hacer un comentario Ser 59 23 85 73 Y recordarles Que nos encuentran En todas nuestras redes sociales Como Radio Seguridad Y que también Están en la transmisión En vivo De video Exclusiva Por tvseguridad.com Muchas gracias 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 Estamos de regreso En el segundo segmento De Haciendo Business Les recuerdo Que yo soy Rosy Espinal Y el día de hoy Tenemos a Grupo XDS En cabina Que estamos hablando De las tecnologías En la impresión 3D Les recuerdo Que nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Como Radio Seguridad O también nos pueden seguir Como Grupo Pri de Innovación y Gestión Y también nos pueden encontrar Como Grupo XDS En todas las redes sociales O nos pueden escribir Al correo de contacto Arroba Radio Seguridad Punto com O al correo De contacto Arroba Innovación Y gestión Punto com Y también nos pueden Hacer llegar Todos sus comentarios Todas sus dudas Y sobre todo Si quieren saber Más de Impresión 3D Al correo de servicios Arroba Grupo XDS Punto com En donde les vamos a estar Resolviendo todas las dudas Y recuerden Que todos los miércoles De inicio de mes Vamos a estar hablando De lo que es Impresión 3D Y vamos a tener Esta invitada de lujo Que es Ivonne De Grupo XDS En donde nos trae Pues más novedades De lo que hay En la impresión 3D Y sobre todo Todas las aplicaciones Que pueden tener Y no hay limitante Ella nos comentaba Anteriormente Y sobre todo Nos ha comentado Que la impresión 3D Ya ahora Se puede aplicar En diferentes industrias No únicamente Va enfocada A una industria En específico Sino que ya hay Tanto industrias plásticas Industrias De la parte Artísticas Todo este ámbito Inclusive hasta médicas Nos comentaba Que ya tiene Muchas aplicaciones No solamente Industrias Que van enfocadas Al sector De manufactura Sino ya hay Un poco más Abierta Y pues nos gustaría Que nos comentes Un poco más Realmente este artículo Todos han sido Muy interesantes Y sobre todo Aportan muchísimo A la revista Haciendo Business Pero este artículo Nos ha dejado Un panorama Un poco más Sobre las tecnologías Y sobre todo Cómo podemos aplicar La impresión 3D Claro A veces Es poco El tiempo Que se tiene Para poder Mostrar Cada una De estas tecnologías Y sobre todo El alcance Como bien mencionábamos Al principio Es necesario saber Para qué va a ser Nuestro prototipo Para poder elegir El tipo de tecnología Más adecuado Te comentaba hace rato Por ejemplo Que la La tecnología De SLS Que es el Sinterizado láser Puedes imprimir A todo color Ya que va Añadiendo el color Cuando vas Haciendo la impresión Esta por ejemplo Se utiliza mucho Para cuestiones Lúdicas Para No sé si han visto Los mini-mis Que luego hacen Te escanean Y luego te imprimen En 3D Sí Eso está padrísimo Porque Te pueden imprimir En 3D Con esta tecnología Y ya tu Pieza O tu pequeña escultura Sale Del mismo color Que tú traes la ropa En este caso Por ejemplo Es blanca Pero si fuese beige Sale con el tono De beige Que debe ser Entonces Te brinda Un abanico De posibilidades Muy amplio A mí se me ocurre Mucho que esto Lo pueden utilizar No sé Para los pasteles De boda Y todo eso Para que no Pongan al muñequito De serie Tal cual Ponen a la pareja Que se va a casar Ahí Nada más La escanean Antes Eso sí A la chica De un lado Y al chavo Del otro Para que no vea El vestido Y todo listo Sí, claro Y separados También En efecto Ya nada más Hasta que llene el pastel El día de la boda Ya sabrán Sí, claro Y bueno ¿Esto Tiene alguna limitante? ¿Son algún tamaño? ¿Puede ser tamaño real? ¿Se puede decir El tamaño de Lo que mides O algo así? ¿O tienen un tamaño limitado? ¿La tecnología Para el Descentralizado láser O el escaneo? Para el escaneo Para que ustedes puedan Hacer la escultura ¿Puede ser la escultura De un mismo tamaño? ¿Se puede salir A tu tamaño real? Ah, ok En ese caso Pues todo va a depender ¿Se puede hacer tamaño real? Una vez que te escanean Tú ya puedes manipular El modelo Y lo puedes fabricar Con cualquier tecnología Lo importante En este caso Es Que tengas un equipo Del tamaño necesario O bien La impresión Claro O bien que se puedan Hacer los ensambles Adecuados Ok Debo ser honesta Yo no he visto Mucho Ensamble En cuestión De Desinterizado láser No No es una tecnología Que trabajemos Muy comúnmente Porque bueno La mayoría de nuestros Prototipos son De De trabajo Rudo ¿No? Entonces Trabajamos más Con Con FDM Y con SLA Ok Pero No debería ser Una limitante Para la tecnología El poder fabricar Piezas de 5 centímetros O piezas de gran tamaño Ok Sino para El tamaño del equipo Sí Y actualmente Pues hemos visto Que hay tamaños De Sí, tamaños de equipos De todas las tecnologías Desde los más pequeños Hasta las impresoras gigantescas Que la mayoría de las veces Se hacen especiales Para cada una de las empresas Que la van a utilizar No son muy comerciales Son como que por Por encargo Ok Bueno Eso también vemos La parte en la que Ya es otro mercado Como lo comentabas Bien para los pasteles También puede ser Por ejemplo Este Pues para algún evento Que se tiene O para tenerlo En la oficina En algún lugar Para algún tipo De reconocimiento Inclusive cuando se otorgan Los reconocimientos Pues que te otorguen Un reconocimiento Con tu Escultura Sobre todo Tu figura Pues va a ser algo Muy significativo O sea Ya también es otro mercado Y sí Bueno Ya que lo comentabas Entonces Este Se puede decir Que hay una Una tecnología Diferente Para cada Cada uso O cada industria ¿No? Así Así es Así como lo habías comentado En los primeros programas De que Solamente en Francia Existe una Que te permite La repostería ¿No? Ah sí Esa es la La impresora De chocolate Hay muchos Prototipos Padrísimos Digo Todos tienen su mérito Llevan su Todos hacen su lucha Exacto La diferencia De esta impresora Que a mí En lo particular Me gustó Que ahorita Te debo el nombre Es que ya Las piezas Que te fabrica Están padrísimas Para hacer impresión 3D En chocolate Tienen un acabado Pues como El de filamento Plástico Están muy bonitos Parecen como Si hubieran hecho El molde Cuando realmente Son piezas únicas Entonces cada tecnología Tiene sus 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 diferencias Exacto Sí porque ahora sí que Bueno he visto como Trabajan tus máquinas Y si sacan mucho calor Entonces en este caso Del chocolate Pues si es diferente Porque manejar un chocolate A altas temperaturas No te permite Tener una Una figura estable Claro Sí entonces Ahí debe de tener Un sistema de enfriamiento Me imagino Me imagino Porque es una Máquina que todavía Todavía no se comercializa Esa en particular Aún no la tenemos Pero cuando salga Vamos a Vigir una Sí yo creo que va a ser Un negocio muy rentable Pues la parte de chocolate En todas las industrias Y la mayoría de personas Pues es consumidora De este tipo de chocolate También veíamos Que hay impresoras De comida Que también ya se están Desarrollando Y sobre todo Pues está dando También esta parte Sobre eso Grupo XDS Sí como En realidad Bueno en realidad Nosotros no estamos Tan enfocados A este tipo De impresoras De material Comestible Nosotros nos dedicamos Más como te comentaba A la industria De todo tipo A prototipos De uso rudo A prototipos Ya de piezas O de Sí de piezas O de Productos La parte alimenticia No la estamos Ahorita Desarrollando Exacto Porque son equipos Con los cuales Debes tener Mucho cuidado O sea Ya no es lo mismo Fabricar Unos lentes O fabricar un vaso Que fabricar Algo Que ya va a ingerir A una persona Ahí debes de tener Muchísimo cuidado En cuanto a Esterilización De las Del equipo Que no haya Ningún contaminante El propio material O en este caso El alimento Que vas a transformar El almacenamiento Etcétera Entonces Creemos que Hasta que no estén Bien desarrollados Estos equipos Al menos Nosotros no vamos A meternos Tanto ahí Claro Y eso también habla Pues de la parte En la que Grupo XDS Ofrece soluciones Y soluciones Que vayan enfocadas Obviamente Como su número Lo decimos Soluciones Tecnológicas Y no que den problemas Y no que den Realmente una solución Y una aportación Al mercado Al que están dirigidos También vemos En la parte En la que colocas En el artículo Pues que pueden Escribirte Al correo De servicios Arroba Grupo XDS O pueden También entrar A tu página Y también Tener a tu página Subir su proyecto Saber un poco más Sobre esta parte ¿Cómo sería ¿Cómo sería esa dinámica? ¿Cómo sería esa dinámica? Por ejemplo Si alguien quiere Imprimir O si alguien quiere Saber de su proyecto ¿Cómo podría hacerlo Mediante tu página? Ah, mira En ese aspecto Lo primero Es que cuenten Con su modelo Tridimensional En formato STL Ok Pueden modelar En cualquier software Catia Solidworks AutoCAD Maya La verdad Son un montón No me lo sé todos No hay límite Puede ser cualquier tipo De software Así es Lo importante Es que una vez Finalizado su modelo Lo exporten Al formato Que les mencioné STL Ok Ya con eso Nosotros podemos Analizar Y verificar Todo su modelo Para poderlo fabricar Con cualquiera De nuestros materiales Y hay dos opciones Nos pueden enviar Un correo electrónico Junto con su Modelo tridimensional Y muy importante Si no han impreso En 3D Es necesario Que nos indiquen Para qué va a ser Este proyecto Que si va a estar Expuesto al sol Si va a recibir Algún impacto Si va a estar En contacto Con alimentos Si bien no está Hecho de alimentos Pero que está En contacto Con alimentos Todo esto Para que nosotros Podamos definir Uno o más Materiales Que les puedan Ser útiles A ustedes Si ustedes Ya conocen El material En el cual Requieren Que sea fabricada Su pieza Pues además De su modelo Sería muy importante Que nos pongan Este El material En el cual Quieren ser fabricado Eso sería Vía correo electrónico Ok Y si quieren Hacerlo todo De manera online Contamos con Un cotizador En el cual Entran a nuestra Página web Hay una parte Que dice Impresión 3D Y manufactura Aditiva Y viene una Pequeña guía En donde viene Cómo subir tu modelo Cómo elegir El material O el equipo De impresión Entonces ya Se registran O bien Si ya tienen Una cuenta Solo entran A la misma Para esto Es necesario Contar con un Correo electrónico En todos lados Te piden un Correo electrónico Ya lo debes de tener Es básico Es de tu información Básica Exacto Te registras Subes tu modelo A nuestra Plataforma Eliges Como les mencionaba El material El equipo En el cual Se va a fabricar Y automáticamente Se les envía La cotización A su correo electrónico Entonces con esto Pueden ser Las 2 de la mañana Puede ser Un domingo A las 8 de la noche Porque no Claro Cotizan Y ya El día lunes A las 9 de la mañana Pueden hacer su pago Vía transferencia O depósito bancario Y ese mismo día lunes Comienza a fabricarse Su pieza Y bueno Lo que se llama Es muy interesante Es de que Los Los hardware Se están abriendo O están liberando Su software Se podría decir Para que puedas manejar Diferentes materiales ¿No? En una sola máquina Así es Hay equipos Que La mayoría son Se les llama Open Open source Esto quiere decir Que es como No es como Es la tecnología Abierta Puedes tú Tener acceso A la manipulación De El software Para poder Controlar Velocidad Para poder Controlar Temperatura Esto Esto Debido a que Cada material Se imprime Estamos hablando De equipos De filamento Plástico Cabe mencionar Se imprime Con distintas Características ¿No? Y había otros Equipos Igual FDM Y algunos Otros que son De otras Tecnologías Que son Equipos Cerrados Es decir Ellos Están Conscientes De que Desarrollaron Todo un Producto Le invirtieron Tiempo Le invirtieron Dinero Entonces Lo que hacen Es tener Su patente O tener Su tecnología Cerrada Ellos te venden El equipo Pero tú no puedes Manipularlo Porque queda Fuera de garantía No te limita A que curiosamente Vayas y metas Manos La ingeniería Inversa Exacto Sí Pero Este Se han dado Cuenta De que Tenerlo cerrado De esta manera Tiene sus Limitantes Claro Entonces Para llegar A más mercado A un mercado Más amplio Y para poder Estar En la mente De cada persona Lo que muchas De estas empresas Es que Decidieron Hacer Es abrir Su software Para que tú Puedas Manipularlo Y digamos Que en cierta Manera Unirse a toda Esta oleada Open Para que El usuario Pueda Utilizarla De la manera Que más Le convenga Ahora sí Bajo su responsabilidad Claro Y bueno Eso Para mí Es bastante Interesante Porque Ponle Tú no encuentras Un material Que solamente Te exige Esa máquina Y ya puedes Ocupar Otros materiales Ya sea más barato O que te guste más No sé Por el color Y este Y ya así que tú Puedes hacer Este Así tus Tus diseños Como tú Tú los tenías Pensados Claro Aquí lo importante Sería nada más Cuidar O tú como usuario Estar consciente De que si Trabajas con un material Que no sabes La temperatura Y velocidad Exactas Entonces La pieza final Puede que no te quede Con la resistencia Adecuada O que te quede Granulosa Que te quede Con distintos Detallitos ¿No? Pero pues eso también Es algo que El usuario va probando Claro Es de lo Parte de lo que Se va haciendo Entre ver Qué material Es el adecuado Y sobre todo Pues cómo puedes Utilizar la impresión También veíamos El viernes Que estuvimos En la expo De productos Innovadores Y creativos Veíamos también Que llevabas Unas piezas De resina Con un acabado Pues realmente Sin Sin nada que decir O sea realmente Era un acabado Perfecto Veíamos las piezas Que obviamente Son más delicadas Por el material Pero era un muy buen Acabado Así es Este tipo de piezas Nos la piden Ya para Para muestras Por decirlo así O prototipos Que sean visuales Ok Como les mencionaba La joyería Algunas piezas Plásticas Que requieren Que parezca Ya inyectado El producto Entonces En este caso Nos inclinamos A utilizar La tecnología De estereolitografía Ya que te permite Tener ese acabado Y en cuanto a joyería Además de tener La Una mayor resolución En comparación Con otras Tecnologías Te permite Usar materiales Casteables Ok Esto quiere decir Que entonces Puedes derretirlos O fundirlos Para el uso De joyería Hay otros materiales Como el PLA De hecho el PLA Es muy socorrido Y muy utilizado En todos lados Ese por ejemplo En filamento plástico También se puede utilizar Para la fundición Ok Pero lo recomendamos Cuando se va a fundir Piezas mucho más grandes Claro Pero en piezas Pequeñas Piezas delicadas Preferimos que se Que se utilice La cera O la resina Casteable Ok Eso es parte De que pues también Es abierto para la industria Como lo comentas En la industria De pues de la joyería Y sobre todo Pues esa parte En la que si aquí Tienen algún prototipo Si tienen algún proyecto Que vaya enfocado A esta parte Antes de que ya se haga La pieza Y tenga sobre todo Pues un gasto mayor Si se hace En otro tipo de material Pues pueden hacerlo Ya en un precio en 3D Y podrían dar En esa parte De hacer ajustes Al prototipo Para tener ya Un producto final Pues el deseable Y sobre todo Que van a tener La certeza De que ya cuando Se crea esta joyería Pues ya no va a ser O va a salir mal Y eso Y pues son gastos Que generan Cuando estas desarrollando Un prototipo O un proyecto También la parte Pues de los estudiantes En que tienen que Entregar prototipos Y pues realmente No pueden hacer Un gasto muy Este grande En desarrollarlo Ya de manera Como lo decíamos Con ya las piezas finales Y no esto es Para un prototipo Así es Muchas veces También lo utilizamos Cuando requieren Alguna aprobación visual Y pues en realidad Cuando tu ves algo Que está muy bonito Que está bien hecho Que ya aparece El producto final Definitivamente va a tener Diez veces más Tu aprobación Que algo que parece Un prototipo tal cual Claro A mí también lo que Lo que se me hizo curioso El viernes pasado En la expo Fue que no solamente Se te acercaban Chavos de ingeniería Sino también Recuerdo que se te acercó Una de geología Me parece Así es Sí Una chica que estudiaba Geología Quería saber Qué era lo que se podía hacer En su área Con la impresión 3D Y en realidad Pues se pueden hacer Un montón de cosas Con ella Platicábamos De lo que es El levantamiento De información De un terreno Para después Poderlo Imprimir en 3D Y tener unas maquetas Mucho más exactas De los terrenos Antes de una construcción Por ejemplo Y bueno Ahorita vamos Al segundo corte Y regresamos Con más de Haciendo Business Y de la tecnología En la impresión 3D ¡Gracias! 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 Estamos de regreso En el tercer segmento Y el último segmento De Haciendo Business Les recuerdo que Estamos hablando De las tecnologías En la impresión 3D Que nuestro invitado Es Grupo XDS Representado por E-Bone Y que estamos En la parte De pues toda esta parte Que ustedes pueden Sobre todo Incorporar las tecnologías Ver cómo se puede aplicar La impresión 3D Y qué soluciones Pueden encontrar Les recuerdo Que nuestro número En cabina Es el 5923 8573 Y que nos pueden encontrar En todas nuestras redes sociales Como Radio Seguridad Y también como TV Seguridad Y también nos pueden encontrar Como Grupo Prid Innovación y Gestión Y también nos pueden encontrar Como Grupo XDS Nos pueden escribir Al correo de contacto Arroba Radioseguridad.com O al correo de contacto Arroba Innovación y Gestión.com Y también para que Ustedes se hagan Llegar sus dudas O si quieren hacer Llegar ya algún Prototipo O sobre todo Cotizar algún proyecto Pues pueden escribir Al correo de servicios Arroba Grupo XDS Punto com Y también es que Los queremos invitar A que puedan visitar La revista De Haciendo Business Que sale todos los Tres de cada mes Y sobre todo El que nos acompañan Nuestros aliados Con un artículo Van a encontrar Un artículo De Grupo XDS Un artículo De Grupo Privy Y van a ver Pues toda la parte En la que nuestros aliados Comparten con ustedes Más de la tecnología Que están desarrollando Qué soluciones Les pueden ofrecer Y sobre todo Pues que pueden encontrar Un proyecto Y sobre todo Un servicio integral Un servicio que va a tener Al final una solución Entonces los invitamos A que entren a nuestra página Nos busquen en nuestras redes sociales Y pues puedan Descargar la revista Y conocer un poco más De las De las empresas Que tenemos Como aliados tecnológicos Y sobre todo De las soluciones Que les pueden ofrecer Y también les recordamos Que el próximo mes de enero Arrancamos el Diplomado De Desarrollo De Proyectos Tecnológicos Los invitamos A que nos escriban Al correo De coordinación Arroba Innovación Y gestión Punto com En donde van a encontrar Y sobre todo De donde se llega Toda la información Detallada del diplomado Es un diplomado Que se va a estar impartiendo Los días viernes De 5 a 9 de la noche Y los días sábados De 8 de la mañana A 2 de la tarde Es un diplomado De 150 horas En donde ustedes Al finalizar Van a tener un proyecto Un proyecto Que pueda ser comercial Un proyecto Que pueda ser viable Y sobre todo Un proyecto Pues con soluciones tecnológicas Entonces los invitamos A que puedan Escribirnos Y sobre todo Que puedan conocer Un poco más La sede de este diplomado Lo damos en conjunto Con el Instituto Tecnológico De Gustavo Madero En donde vamos A estar impartiéndolo Y sobre todo También vamos A estar anunciando Las fechas De la apertura También del diplomado Que va a estar ofreciendo Natitec Y también de los cursos Y diplomados Que va a ofrecer El grupo XDS En donde los invitamos A que participen Realmente es un diplomado Que más que ser teórico Es práctico Lo que queremos Es enfocar ya La parte en la que Ustedes vivan Y sobre todo Vean Cómo puede ser El desarrollo De un proyecto Recuerden que Desde el grupo PRI Innovación y Gestión Hacemos la parte De una gestión comercial Y una gestión De proyectos Pero de base tecnológica Y bueno También nos vamos A la parte En la que los invitamos A que puedan También visitar La página De Natitec Natitec.com.mx En donde están lanzando También su Nuevo producto De CNC Y sobre todo Están ofreciendo Soluciones tecnológicas Les mandamos un saludo A todo el equipo De Natitec Los invitamos a todos A que puedan conocer También la parte De las soluciones Que ofrecen Natitec Y también decirles Que la próxima semana Tenemos a Mentor Otra empresa Aleada con nosotros También va a estar Aquí en el programa Y recordarles Que pues este Programa Es el último De este año De Grupo XDS Con nosotros Ya se acabó el año Llevamos medio año Aquí haciendo programa Haciendo Business Y el siguiente año Pues arrancaremos También el El primer programa Ya está Y aplausos De Grupo XDS Muchas gracias Por acompañarnos Durante estos programas Y sobre todo Pues nos acompaña Al inicio de cada mes Entonces ya estaremos Viéndonos nuevamente Con Grupo XDS Hasta el 2018 Que ya no Estamos a un pasito Estamos a un pasito Entonces vamos a seguir Hablando un poco más Pues de las tecnologías Que implica la impresión 3D Así es Bueno Hace ratito Estábamos platicando De ¿Qué estábamos platicando? De tantas De tantas Ya son tantas Las utilidades O las funcionalidades Que ahorita hemos estado Platicando en un periodo Tan pequeñito Claro Y digo Me gustaría Hablar y extenderme Más sobre cada una Yo sé que es imposible Sí Aquí podríamos estar Horas Porque a Ivonne Le apasiona Y sobre todo El experto En lo que es Impresión 3D Y siempre Que platicamos con ella Nos deja un poco más De lo que podemos hacer Con Impresión 3D Y conocemos cosas Que no sabíamos Así es Digo Pequeño error mío Fue No traerles Las muestras Digo Sabía que iba a hablar De esto Pero se me fue Se me fue La verdad Este Pero En la página web Pueden encontrar Todas las fotos De lo que ustedes Están haciendo Claro Y sobre todo En este caso Sí me gustaría Invitarlos A que Visiten nuestro Instagram Ahí creo que es La red social Más adecuada Para que puedan Ver Los resultados De las piezas Que entregamos Y de todas Las tecnologías Que manejamos Así como Los distintos Acabados Hablando por ejemplo Del Fantasmita Que estábamos Platicando en un principio Entonces Este Dependiendo Cada pieza Van a poder Ahí observar Con mucho más detalle El acabado Ya sea El acabado De origen Del equipo O bien Un post procesado Que en ocasiones Se le da Dependiendo El cliente Es muy Enriquecedor Que visiten Y que vean Todas las opciones Que tienen Antes De fabricar Con Ya sea con nosotros Esperemos que sea con nosotros O con cualquier otro Prestador de servicios Si es importante Que vean El trabajo que hacen Eso sí se los recomiendo Mucho Y pues bueno Ahorita el tiempo Ya casi nos está acabando Y ahora sí que Que lo dejamos En esta historia Continuará Para el siguiente mes Para el siguiente mes El siguiente año El siguiente año Que ya estamos Un paso Queremos agradecer Y aprovecho esta oportunidad De cerrar este programa Agradecer al Grupo XDS Por su confianza Y sobre todo Por la parte de ser aliado Del Grupo Pre de Innovación y Gestión Ellos confiaron en nosotros Hemos trabajado Durante estos meses Y esperamos también Que un 2018 Pues trabajemos en conjunto Y sobre todo Tener aquí a Ivonne En el programa Que siempre es un placer Y un gusto Que nos acompañes Gracias Al contrario Gracias por invitarme Y recordarles Que pues nos pueden Enseguir En todas nuestras redes sociales Como radioseguridad.com Nos pueden encontrar También como TV Seguridad O nos pueden encontrar Como Grupo Privy Innovación y Gestión Y también nos pueden encontrar Como Grupo XDS El día de hoy Hablamos de las tecnologías En impresión 3D Agradecemos la presencia De Jesús y de Ivonne Por estar con nosotros Y los esperamos La siguiente semana Con más de Haciendo Business Les recuerdo que yo soy Rocío Espinal Yo soy Jesús Vázquez Y yo Ivonne Ramírez Gracias Esto fue Haciendo Business El siguiente miércoles No lo olvides A las 17 horas Tienes una cita Con nosotros Solo por Radio Seguridad Las nuevas tecnologías En línea ¡Suscríbete al canal!